Un mega noticiero con María Elvira Salazar, edición especial. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en una edición especial de nuestro mega noticiero. Nos acompaña un invitado de lujo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, un hombre que vive dentro de Cuba y que es la primera vez que llega a los Estados Unidos, el señor José Daniel Ferrer. Muchísimas gracias, Ferrer. Un gusto. Gracias a ti por invitarme. Siempre te podía hablar con usted por teléfono, pero nunca habíamos podido hacer una entrevista en persona. Es un placer enorme estar acá con ustedes. No, no, el placer es nuestro. De ambos. Sabe, usted es un hombre altamente valiente. Gracias. Lo demuestran los videos que nos llegan muy a menudo por parte de la Unpacu. La Unpacu que sin duda y para aquel televidente que nos está mirando y que no lo tiene fresco en la mente, es la organización posiblemente la que más dolores de cabeza le da al gobierno de Cuba en este momento. La que más números de disidentes tiene en sus filas. Cerca de 3.000, ¿no es así? Más de 3.000 actualmente. Más de 3.000. Sí. Se puede, podría ser un número pequeño para algunos fuera de Cuba, pero dentro de Cuba ser miembro de una organización disidente son palabras mayores. Así que muchas gracias. Primera vez en los Estados Unidos. Usted no había podido salir, el gobierno no le había dado visa para venir a los Estados Unidos o para salir al mundo exterior, no solamente a Estados Unidos. Se la habían dado a Giovanni, a Rodiles, a Berta Soler, pero ¿por qué a Ferrerno hasta ahora? Sí, porque somos 11 a quien el régimen nos negaba la posibilidad de salir porque somos parte del grupo de los 75 y tenemos sanciones de privación de libertad que siguen corriendo. Estamos presos fuera de la prisión, en mi caso, hasta el 2028. Y esta es la única ocasión que dicen me van a dejar salir al exterior. ¿Usted va a regresar y después va a pedir nuevamente visa para volver a salir? Cuando regrese tengo tanto trabajo que hacer que pasarían unos meses sin que pida nuevamente o intente salir porque no tengo que pedir permiso ni lo pediría. Trataría de sacar un boleto y salir si es necesario y ahí se vería si me lo niegan o no. ¿Cómo es posible, José Daniel, que un pescador de Santiago se convierte en el dirigente nacional del grupo más importante que ha visto la oposición en Cuba? ¿Cómo lo logró? Bueno, te diría que Pedro terminó siendo la cabeza de la iglesia y también era pescador en Palestina. Partiendo de ahí, pero segundo. Ok, muy bien. José Daniel fue pescador y a mucha honra porque salgo del servicio militar obligatorio en medio del llamado periodo especial y el hambre, la miseria era extrema. Había que buscar proteínas a toda costa. Y en una presa en la región oriental había peces. El régimen prohibía que se pescasen y todavía lo prohíbe. Nosotros no atrevimos a hacerlo. Lo propusimos y lo hicimos durante años y le dimos de comer a mucha gente. Entonces usted iba, explícame, usted iba, pescaba y con esa pesca lo que logró obtener, entonces lo distribuía, es lo que usted me dice. Sí, cómo no, cómo no. Mi hermano Luis Enrique y yo sin tener experiencia previa fabricamos un bote, un bote de aluminio. Lo echamos al agua, compramos redes y empezamos a pescar. En unos meses teníamos 10 botes y más de mil metros de redes. Y teníamos a más de 30 jóvenes que pescaban con nosotros. Y más de 80 familias vivían precisamente de ese negocio clandestino. Entonces ese es el origen del OMPACU. Sí, podríamos decir que sí, podríamos decir que sí. Pescando, distribuyendo y ganando adeptos. No, y con el dinero que íbamos ganando comprábamos papel, máquinas de escribir muy antiguas, Remington de los años 50 e imprimíamos mensajes contra la dictadura. Compramos grabadoras y casetes, cinta de audio y grabábamos programas de Radio Martí, también de la Voz de la Fundación en aquellos tiempos y de otras emisoras de Onda en Corta y los distribuíamos entre la población. Pero bueno, eso tenía un costo, que es el que voy a decir ahora. En el 2003, por hacer eso, que en otro país es muy normal, lo condenan a 25 años. Cumple 8. ¿No es así? Muchas huelgas de hambre en ese tiempo. Dígame la lección más importante de la cárcel. Sí, mira, primero te diría que el momento más difícil de oponernos al régimen fue desde el año 91 al 97, porque nos oponíamos al régimen y nadie sabía en el exterior que lo estábamos haciendo. Luego, cuando ya encontramos organizaciones disidentes, el peligro siguió aumentando, pero las condiciones eran más favorables. Al menos se sabía lo que estábamos haciendo y lo que nos hacían a nosotros. Bueno, luego, como me dices, la prisión en el 2003. La prisión, yo te diría que fue muy fecunda, y no estoy imitando títulos de libros conocidos. Es decir, fue muy positivo, porque muchas cosas que hoy hacemos en Lompacu se deben a esos 8 años, con tiempo suficiente para reflexionar, para pensar, para ver por dónde iban las cosas y para sacar conclusiones de cómo debíamos hacerlas para que diesen mejor resultado. Y usted aprende eso en la cárcel, pero tenía que estar usted en una cárcel para poder aprender esas lecciones. No se pudieron haber aprendido en las calles de Santiago. Yo pienso que sí, pero creo que la experiencia de la prisión ayudó muchísimo. Ayudó muchísimo, y te explico por qué. Hay tiempo suficiente. En la calle estábamos diariamente sumando gente a la causa. En la prisión había mucho más tiempo aislado, 6 años, sin tener contacto con casi nadie. Había tiempo para analizar, reflexionar y decirnos qué hice bien y qué no estuvo correcto, qué pudo haber hecho mejor. Y por eso entonces, al salir, nace la Unión Patriótica de Cuba y le imprimimos un nuevo ritmo a la lucha. 6 años sin tener contacto con otros humanos, sin ver mucho el sol, 6 años en aislamiento. 6 años en aislamiento. De 8, en 6 años, el preso más cercano, muchas veces estaba a 18, 20 metros. Tenía que gritar para comunicarme con ellos. Decían los carceleros, primero, que no podían tener nadie cerca de mí porque yo le lavaba el cerebro. Humorísticamente le dije, entonces le estoy haciendo un favor. Si estoy lavando algo sucio, es un favor que le hago aquí a muchos. Y entonces cambiaron el lenguaje y decían, cerca de Ferrer nadie que le pudre el cerebro. Pero qué fuerza interna en no volverse loco. La lectura me ayudó siempre mucho y cuando me prohibían tener literatura, pues entonces me la pasaba recordando desde poemas, textos, historias, hasta en voz alta, para acordarme de articular palabras después de un mes o 80 días en solitario, sin tener con quién hablar. Usted no solamente paga ese costo, sino su mamá, su hermano. Y quiero anunciarle a la audiencia que su hermano, que ha estado con nosotros durante todos estos años, Luis Enrique, y su madre, que también va a estar con nosotros, que vino desde West Palm Beach para acompañarnos en el programa. Así que solamente quiero que el público sepa que vamos a poder escuchar el sufrimiento desde el punto de vista de ella. Solamente uno tiene que saber lo que es tener dos hijos presos, porque usted estaba condenado a 25. Sí, sí, mi hermano 28. A 28. Aún así, con todo este sufrimiento, usted sabe que, y usted está abogando porque se dialogue con el gobierno de Cuba, que se acerca al gobierno. Pero entonces, la pregunta que se hacen muchos, ¿ustedes quieren dialogar? El gobierno no necesariamente está abierto a esa posibilidad, no hay apertura. Entonces, ¿cómo se dialoga? Nosotros somos muy realistas. Nosotros sabemos que sin tener fuerza suficiente para poner la suficiente presión, la dictadura no va a dialogar con nosotros. Nosotros lo que no somos enemigos del diálogo porque creemos que toda persona o grupo civilizado no desecha nunca el diálogo. Pero, como realistas, que te dije que somos, ponemos presión y trabajamos porque nuestra presión cada vez sea mayor. ¿Cómo es esa presión? ¿Cómo es que el gobierno siente esa presión que usted pone? Aparte de salir de la calle, como estamos viendo ahora en pantalla, en manifestaciones pacíficas, gritando, diciendo esto no me gusta. ¿Qué otra presión? Ese activismo que ves y que estás mencionando, más el activismo social y la divulgación creciente de nuestros proyectos y de nuestra lucha, busca captar cada vez más cubanos. Y cuanto más cubanos captamos, más cubanos entrenamos en la lucha no violenta y más personas vamos preparando para ejercer esa presión. Esa presión no la pueden ejercer 2.000 o 3.000 cubanos solamente. Hay que sacar a las calles de Cuba cientos de cubanos, miles de cubanos a decirle a la dictadura, estos son mis derechos y me los tiene que respetar. Y eso, ¿y cuántos más cubanos salen a la calle? Yo acabo de decir que hay 3.000, el año pasado habían, no sé, 2.000. ¿Cada cuánto tiempo ustedes están añadiendo más gente? Vamos a decir en una semana. Diariamente estamos sumando personas. Ahora, la represión es muy cruda, es muy fuerte y se avanza lentamente. Pero sabemos que en la medida que se agravan las cosas en Cuba, en la medida que vamos ayudando a las personas a perder el miedo, se va convirtiendo el crecimiento en más rápido. Hemos estado creciendo de buena manera en progresión aritmética y queremos pasar a una progresión geométrica. ¿Puede usted compartir un número con nosotros? ¿Ese crecimiento es cuánto? Ese crecimiento no es uniforme. Ese crecimiento no es uniforme. Cuando tenemos buenos momentos, podemos tener en un mes 200 o 300 nuevos miembros. Pero cuando se recrudece la represión, podemos perder 100. Perder 100. Déjeme mostrarle un video que salió en estos últimos días, donde me sorprende la valentía de esta mujer gritándole a un policía. La veamos, señor director. La verificación. La verificación. ¡No queremos ponerlo a Castro! ¡Ni ahora, ni nunca! ¡Esta es el comunismo y la muerte! ¡La muerte! ¡A la oposición! ¡Respeto! ¡Abajo, Raúl Castro! ¡Abajo! ¡Abajo el hambre y la misaria que hay en Cuba! ¡Abajo! Fíjense, siendo abajo y tienen la señal de la L, que es la libertad. Eso hace 10 años no existía. No, ni se veían a tantos cubanos siguiéndola tan tranquilos, filmándola y en una actitud que es obvio, no están en su contra. Eso es muy positivo. Ahora, nuestra intención es que esas personas que ahí le siguen, hagan también lo mismo. Que ahí le siguen y que no estén atemorizadas, ¿no? No solamente seguirlos pasivamente, sino involucrarse también. Y levantar la mano. Veamos otro, que es aún más reciente. Adelante. ¡Ja! 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 ¡Ya! ¡Ja! Vamos a ver si lo volvemos a poner, ahí está en pantalla, usted me dice que la señora que está en la calle persiguiendo al policía es hermana de la que llevan detenida, pero es que la que llevan detenida está gritando, vociferando en contra del régimen. Sí, pero esto ocurre todos los días, lo que no todos los días se puede filmar, muchas veces la policía quita el teléfono y borra las imágenes, pero a menudo, todos los días, desde que estoy en los Estados Unidos me llegan reportes de acciones parecidas y de detenciones arbitrarias, pero lo más importante, los nuestros no se rinden y al día siguiente están protestando con más fuerza, con más ánimo. Claro, y eso requiere una fuerza interna encomiable. ¿Qué pasa con esta señora ahora? ¿La llevan a la jefatura o la llevan a, no sé, a Cien y Aldabó, a alguna de los centros policíacos? Y entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con ella? Sí puede estar dos o tres días detenida, pero también puede levantarle causa y puede quedar en prisión. Tenemos varias mujeres de La Habana, precisamente, que aún están en prisión, ya llevan cuatro, cinco, seis meses en prisión por protestas como esta. En la medida que el régimen ve que un activista es efectivo, mantiene su ritmo de protesta y suma pueblo, llega el momento que dicen, no podemos seguirle permitiendo esto, porque un día se da la explosión social que tanto teme el régimen, por lo tanto, a la prisión. Pero no se paraliza el trabajo. Al día siguiente hay dos o tres activistas siguiendo el camino que ese antidista acaba de dejar porque le terminan encarcelando. ¿Por qué un cubano decide tomar estos pasos y otro no? ¿Dónde está la diferencia? ¿Qué es lo que siente ella que no sienten los otros? ¿Qué es lo que tiene ella que no tiene los otros? Es un proceso gradual que todo el mundo va a terminar asumiendolo. En Cuba hay tres fórmulas ahora visibles para cualquier cubano. Dos, que son las que le gustan al régimen. Una, continúas obedeciendo si quieres sobrevivir. La otra, si no quieres obedecer, lárgate del país. En Balsa o a través de Sudamérica y Centroamérica. Nosotros queremos hacer popular una tercera fórmula. Ni obedezco ni me voy. Y esas son las personas que se van sumando a la tercera fórmula. Y cuanto más se sumen, entonces otros más van a seguir, van a continuar siguiendo ese ejemplo. Ni obedezco ni me voy. Ni me voy. Lucho por mis derechos y mis libertades, por lo que otros tienen en sus países y la dictadura me niega adentro. Claro. Voy a hacer una pequeña pausa cuando regresemos. Dos temas importantes. Cuando usted regrese ahora a Cuba, se va a encontrar con una Cuba cambiada. Ha dicho el gobierno que se pueden estar acercando a otro periodo especial. Menos comida, menos luz, menos agua, menos medicina, menos todo. Ahora, ¿cómo los afecta a ustedes? En el 18, Raúl ha dicho que se va. Se va de verdad. Estamos con el hombre que lidera el grupo más importante de oposición o por lo menos el más numeroso dentro de la isla de Cuba. El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, por primera vez en los Estados Unidos. Ya regreso con más. José Daniel Ferrer, cuando usted regrese a Cuba, posiblemente la situación económica va a ser peor. Lo ha dicho el gobierno de Raúl Castro, pues se aproxima a un periodo especial. Menos luz, menos agua, menos comida, menos medicina, todo menos. ¿Eso cómo le cambia a ustedes el panorama? Sí, recordemos que lo que eufemísticamente régimen llamó periodo especial no es un periodo nunca acabado. Vamos, disminuyó un poco la crisis, pero la crisis ha sido permanente. Ahora anuncian que se va a agravar. En medio de esa situación, la Unpaco es proactiva. Y no solamente le decimos al pueblo, esto hay que cambiarlo. Ya le estamos diciendo al exilio y al pueblo cubano, la Unpaco te va a ayudar. Mientras luchamos por los derechos y libertades que no tenemos, vamos a estar buscando las fórmulas necesarias para que ese nuevo periodo especial no sea tan cruel, tan duro para ti. Pero eso es importantísimo, de eso vamos a hablar ahora, porque ustedes han tomado una bandera que es no solamente pedirle que se unan a un grupo disidente, sino lo ayudan con comida, lo ayudan a los ancianos, con asistencia, con medicina, con diversión, ya vamos a hablar de eso. Pero vamos a hablar del 18. Todo el mundo sabe que Raúl Castro ha anunciado que él se va, deja el poder en el 2018. ¿Usted cree que eso vaya a ocurrir? Bueno, dice que va a terminar como presidente de los consejos de Estado y de Ministros, pero va a quedar como primer secretario del Partido Comunista, quien decide qué se hace o no se hace en Cuba. Además de eso, aunque ubicase quizás a Díaz-Canel ahí como presidente de los consejos de Estado y de Ministros, tendrían un títere en esa posición y un Alejandro Castro Espín gobernando como se cree y con buena base, lo está haciendo ya. Esa es la situación que tendríamos en el 18. El hijo de Raúl. De Raúl. Sería el que en realidad entonces gobernara y Díaz-Canel fuera una figura decorativa. Algo así como Joaquín Balaguer en República Dominicana en tiempo de ser Rafael Leónido Trujillo. Ok. Y entonces eso, el pueblo al ver eso, ¿cómo reaccionaría? ¿Qué ocurriría? El pueblo va a reaccionar con mucho más valor, con mucha más firmeza porque ese régimen necesitó siempre de sobredimensionar la importancia de Fidel Castro y luego de Raúl Castro y ello trajo consigo que se minimizase la personalidad de cualquier otro funcionario de la dictadura. Por lo tanto, al que venga o quede le va a ser mucho más difícil controlar y aterrorizar a la población. Dígame un escenario. Un escenario. Sí. Más protestas en las que hay, más demostraciones de descontento y menos temor a la figura de quien sustituya a Raúl Castro. ¿Usted quisiera convertirla a Unpaco en un partido político? Es nuestra intención. De momento, Unpaco busca hacer un movimiento de masa que le dé cabida lo mismo al demócrata cristiano que el socialdemócrata o al liberal y también a esos miles de cubanos que no tienen ideología política, pero sí quiere que Cuba cambie porque no tienen que comer, porque no tienen que vestirse, porque no tienen transporte, porque no funciona la salud. ¿Pero cuándo se podría abrir el juego democrático para que tuviera cabida un partido político? Cuando presionemos a la dictadura para que la dictadura termine reconociendo de que hay que reconocer la pluralidad política presente en toda sociedad. Pero si es que ya ustedes la están presionando, ahí está el video. Pero el régimen aún no cede, porque todavía la fuerza, la nuestra, es la mayor, pero todavía no es suficiente. La vamos a tener, pero aún no la tenemos. ¿Cuál sería el escenario ideal? El escenario ideal es que sumemos a miles de personas. ¿Cuántos más? ¿Cuántos más? ¿Cuánto es la cifra que usted dice? Ahora sí somos en realidad. Eso es relativo. Ahora movemos el piso. Eso es relativo, porque por ejemplo, 20 mil personas bien entrenadas pueden ejercer mayor presión que 100 mil mal entrenadas. Es decir, cuanto más tengamos y mejor entrenado esté, pues más efectiva va a ser nuestra presión. Lo que decía al principio, ustedes no solo, ustedes han tomado una bandera diferente. Ustedes dan asistencia, dan comida, dan ayuda médica, llevan a la gente a la playa a veces. Ustedes arriendan o rentan un autobús, suben a los dirigentes y los llevan para la playa. Los llevan para la playa porque también hay que refrescar un poco la situación tan difícil en la que ellos viven. Déjenme mostrar el video para aquel que no lo sabe, el camino a la playa. Veamos. Como todos saben, esta actividad de esta excursión por el Valle de la Prehistoria, por el acuario y por la playa la concebimos para los niños que están en semana de receso escolar. Es muy importante que cada padre, cada responsable de los niños, sobre todo en la playa, no le pierdan la atención, el cuidado, ni un incante. La Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, quiere que todos adultos y niños la pasen lo mejor posible con la mayor seguridad. Me encanta, ahí está usted, ¿no? De voy a scout. Entonces, ¿cómo lo logra? ¿Cómo lo paga? Sí, mira, la UNPACU, desde nuestros inicios, dijimos, nos dijimos, si no combinamos el activismo político, con el más amplio y variado activismo social y con la más hábil divulgación y promoción de nuestra lucha, no conseguimos lo que queremos, no movemos al pueblo a luchar por su libertad. Y esas escenas, esas imágenes, corresponden precisamente a parte de nuestro activismo social. Eso fue el mismo día que el Partido Comunista en Cuba daba inicio, ahora en abrir las sucesiones, decidimos que esa iba a ser nuestra respuesta. Y lo mejor de eso, no fue que ahí llevamos a más de mil personas. ¿Y la seguridad del Estado, dónde estaba en todo esto? En todo el tiempo tratando de octavizar. Ellos también fueron a la playa con usted. Bueno, por supuesto, ahí se nos introdujo uno, que cuando vio que lo descubrimos se fue muy asustado, muy preocupado. ¿Y cómo descubrió que era seguridad? Obvio, no era de lo nuestro. Hay todo el que está, hay miembros del UNPACU o colaborador. Hablamos de que el UNPACU tiene 3.100, 3.200 miembros, pero tenemos más de 4.000 o 5.000 colaboradores que son más efectivos que cualquier activista de otra organización. ¿Por qué son colaboradores y no miembros? Porque nos gustan las cosas muy serias. Y esos colaboradores nos dicen, yo ayudo cuando pueda, no tengo compromiso permanente. Pero son muy buenos también. ¿Cómo usted puede entonces financiar todas estas actividades? Este tipo de actividades la podemos financiar gracias a cubanos exiliados. En esa ocasión lo hicimos. ¿Qué tipo de cubanos exiliados? Estamos hablando de muchos cubanos. Ahí la mitad del dinero lo puso la Fundación Nacional Cubano Americana y la otra mitad la pusieron. Dos palmeros que tienen negocios aquí pero no pertenecen a ninguna organización. 2.000 dólares, 2 dólares por persona. La movilización más económica posiblemente en la historia de Cuba. Ahora cuando usted me dice la Fundación, usted sabe que eso es un gran tema. El gobierno de Cuba siempre ha dicho que ustedes son pagados por los yanquis, que ustedes pertenecen a la CIA porque ustedes reciben dinero del exilio, de organizaciones. ¿Usted cree que eso debe ser así? Que las organizaciones en Cuba deben recibir dinero de afuera. Demasiado poco se está dando. Cada cubano que ame a Cuba y quiera su libertad, su bienestar y prosperidad debía estar haciendo lo máximo posible porque los opositores que luchan dentro cuenten con los recursos necesarios. Martí tuvo que venir al exilio y recaudar dinero para poder desarrollar la guerra del 95 y Fidel Castro también vino aquí a buscar dinero para luego ir a luchar a Cuba. Claro, pero usted sabe que eso le da una gran bandera al gobierno de decirle que ustedes están comprados por los yanquis. Nos reímos de eso. En el mundo actual, en el mundo globalizado en que vivimos, nadie emprende una obra sin apoyo financiero de alguna parte. Estados Unidos, cuando estaba luchando por su independencia, necesitó de que las criollas cubanas recaudaran joyas, dinero para apoyar a George Washington. Están en deuda los estadounidenses con nosotros, los cubanos, en esto de alcanzar la libertad. Pero te digo más. ¿Cómo se ha mantenido el régimen? Primero con el apoyo soviético, dinero del peor que podíamos recibir y luego con el de Venezuela. La crisis y el sufrimiento de los venezolanos tiene su base, su génesis en que el régimen de Venezuela ha estado financiando al régimen cubano y para colmo siguiendo su mal ejemplo en la patria de Bolívar. Muchos están de acuerdo con usted. No obstante, eso le puede poner el cartel de que usted está vendido o a los republicanos o a los demócratas. De eso vamos a hablar en el próximo segmento. Vamos a hacer una pequeña pausa y también de Miami. Usted sabe que esta ciudad está llena de amor por Cuba, llena de frustración y llena de dolor. ¿No es así? Y entonces y la gran frustración de que hace 50 años están tratando de llevar la libertad y no lo consiguen. ¿Dónde es que Miami se equivoca? ¿O dónde lo hace bien? Ya regreso con el señor Ferrer, el líder de la Unión Patriótica de Cuba por primera vez en los Estados Unidos y aquí con nosotros hablándonos para ustedes y para el público de Mega TV. Ya regreso con más. Miami es una ciudad llena de amor por Cuba. Es una ciudad llena de amor, de frustración, de dolor. Bien lo sé porque soy hija de Miami. ¿Qué hizo mal o qué hizo bien durante todo este tiempo que no ha podido lograr su cometido? Mira, los seres humanos acertamos y también nos equivocamos. Y es cierto que durante décadas era bien difícil enfrentarse al régimen castrista por una sencilla razón. Contaban con el apoyo de los soviéticos y sus misiles nucleares. La guerra fría le dio una ventaja al régimen para oprimir a los cubanos de dentro. Y occidente solo mirando lo que pasaba en Cuba y a la mayoría no le importaba, vamos, para ser preciso. En todo ese tiempo Miami ha hecho mucho por Cuba. Yo te diría que si vamos a hablar de equivocarse y acertar, Miami casi siempre acierta. ¿En qué acierta? ¿En qué? En todo el amor que ha volcado hacia Cuba, en toda la ayuda. Cientos, miles de cubanos han podido sobrevivir a esa tragedia gracias al apoyo de sus familiares acá en el exilio, de amigos. Hoy en día, hoy en día igual. Sigue siendo así. Hoy en día más aún. Más aún. Más aún. Ahora, si vamos a hablar de qué se ha hecho mal, mal hemos hecho dentro y hemos hecho en Miami. ¿Qué cosa hay que hacer para remediar lo que no han dado bien? Concentrarnos en lo que resulte efectivo dentro de Cuba y suma al pueblo enfrentarse a la dictadura. Y lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo lo de dentro, con el apoyo, con la ayuda de un valor enorme de los de Miami. Miami. ¿Usted qué me dice adentro? Lo que están haciendo bien. Una de las cosas que en mi entender están haciendo mal es la gran división, es hacer mal, es uno de los problemas, una de las faltas, es la división tanto de los grupos en el exilio como de los grupos internos. Usted acabó de decir que tiene el grupo más numeroso, la UMPACO, el más activo. Pero también entonces veo que hay una división grande con otro grupo sumamente conocido, que son las damas de blanco, muy también encomiable lo que hacen. Hay otro grupo que es el de Guillermo Fariñas. Pero hay una división entre ustedes y ellos ante una situación que es monstruosa. ¿Por qué no se pueden unir todos bajo un mismo lema? Mira, por ejemplo, en el caso de las damas de blanco tenemos muy buenas relaciones con ella y además de mirarla por el valor, la constancia que han demostrado siempre, hemos compartido muchos momentos de la lucha y muchas estrategias. Con Guillermo Fariñas y su grupo tenemos la mejor relación y actualmente hay una alianza muy positiva. Ahora, ¿cuándo no vamos juntos a las damas de blanco o a otro grupo opositor? Cuando se asumen posturas que en la práctica queremos que más que sumar pueblo, nos alejan a nuestros vecinos, a nuestros ciudadanos. Dígame, por ejemplo, no lo entendí. ¿Qué me quiere decir? ¿Qué grupo y quién los aleja? Por ejemplo, nos fuimos a la campaña, todos marchamos porque en víspera de la visita de Obama a Cuba les planteamos que todos marchamos no podía estar ni a favor ni en contra de la visita de un presidente extranjero, por muy amigo que fuera o porque, vamos, se solidarizase o no con la causa cubana. Ellos no quisieron, vamos, entender este argumento y mantuvieron su postura crítica de si todos marchamos a la visita de Barack Obama. Usted me está hablando de Rodiles. Estamos hablando de Rodiles y estamos hablando de las llamas de blanco que en ese momento asumieron esa postura. Pero bueno, usted me dice que usted se lleva bien con ellas, entonces, pero en ese momento hubo un resquebrajamiento porque tomaron una posición completamente en contra de lo que ustedes piensan. Entonces, ¿qué piensa usted? Para hacerlo más fácil, ¿qué piensa usted de Berta? La mejor opinión. ¿Y de Rodiles? También, una persona muy decidida y valiente, ¿sí? ¿Y qué hicimos? Como lo que nos unía y nos sigue uniendo en la lucha por los derechos y libertades fundamentales y por la liberación de los procesos políticos, le dijimos, no podemos participar en todos marchamos porque es obvio que el que nos ve en todos marchamos va a pensar que estamos también criticando la visita de Obama. Pero entonces ahí mostraron debilidad porque no había... No, no, porque ellos el domingo sacaban 70 u 80 activistas a la calle y nosotros el sábado sacamos 200, 250 y estamos luchando en dos días de la semana por los mismos objetivos. Solo estamos diciendo en el tema de las relaciones con Estados Unidos no estamos de acuerdo. Pero en todo lo demás estamos en sintonía. ¿Y usted piensa que a estos grupos que usted acaba de mencionar le quieren quitar, le molesta, le quieren quitar un poco de influencia porque ustedes crecen como la espuma? Ellos no necesariamente tanto. Entonces ahí puede haber, como todo humano, pues, un cierto resquemor o cierto celo porque ellos no están creciendo tanto como ustedes. No, no lo pensamos. No lo pensamos. No, no. No creemos eso. Te repito, más bien lo que creemos es que tenemos diferentes visiones sobre una cuestión que es secundaria y que al ellos tomarla como una cuestión de primer orden, entonces ahí es donde vienen los puntos de desacuerdo, pero no de división, porque en lo que nos une, que es la libertad de Cuba, vamos juntos siempre. ¿Usted no cree que luciera muy bien el video, por ejemplo, de todas las damas de blanco con Berta Solera al frente, muchos de los miembros de la OMPAC con usted al frente, el grupo de Rodiles con Rodiles al frente, entonces hacer una gran marcha donde están todos los líderes. Eso nunca lo hemos visto en el video. Pero eso va a suceder. ¿Ah, sí? Sí, por supuesto. Dígame, ¿cuándo? ¿Cuándo ya ha sucedido? Por ejemplo, cuando las damas de blanco comienzan a trabar en Santiago de Cuba, veíamos marchas de esas mujeres de más de 100 en un lugar. ¿Con miembros de la OMPAC? Con los miembros de la OMPACO, con los miembros de la OMPACO. Luego vinieron diferencias que no hubiésemos querido. Ah, vinieron diferencias. Que nunca hubiesen ocurrido. Ah, sí es. Pero ocurrieron. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un enemigo que es muy hábil y sabe mucho dónde debe golpear y dónde debe trabajar para dividir a los demás. Entonces, de cierta manera, desgraciadamente y tristemente, usted me lo está diciendo, de que hay rupturas dentro de esa fuerza que debiera ser monolítica. Vamos, entonces, después de 18 meses de acercamiento. 18 meses de acercamiento entre el gobierno de Obama y Cuba. ¿En qué se ha beneficiado? ¿En qué se ha beneficiado el cubano de a pie? Dígame tres cosas. Sobre todo... Sí. La primera y fundamental. El cubano de a pie hoy está bien consciente de que Estados Unidos no es el culpable de su miseria y de la opresión que sufre. El gringo no es el malo, es el número dos. Número dos. Ya sabiendo que el gringo, como lo acabas de decir, no es el malo, ya sé quién es el malo y me lo enfrento con mayor valor. Y lo estamos viendo. Ok. Número tres. Tres. Número tres. Todo pueblo que lucha contra un opresor poderoso, como ha sido el régimen de los captores, necesita de solidaridad internacional y de que se visibilice su lucha, su causa. Y cuando han ido los funcionarios del gobierno estadounidense a Cuba, hemos tenido solidaridad y se ha visibilizado mucho mejor la lucha del pueblo cubano por sus derechos y libertades. Bien, pero usted me dice derechos y libertades. Muchos en el exilio que critican el acercamiento dicen que el gobierno cubano ha dado muy poco para todo lo que ha recibido. ¿Usted está de acuerdo con eso? ¿La evidencia empírica demuestra que eso es así? ¿Sí o no? Bueno, obvio que el que creyó que el régimen iba a corresponder a los gestos de buena voluntad de Estados Unidos fue excesivamente ingenuo. Bien. Nosotros creemos que ese proceso tiene un valor fundamental si va acompañado de mayor apoyo y solidaridad. Nosotros no creemos que las relaciones con el régimen por sí solas van a beneficiar al pueblo cubano. Es obvio que para que Estados Unidos o cualquier otro país, ya sea la Unión Europea, algún miembro de la Unión Europea o cualquier otro país, puedan ayudar mejor al pueblo cubano, es obvio que tienen que relacionarse con la dictadura. Si no lo hacen, la dictadura le dice no entras ya. Pero también puede entrar a una economía de algún capitalismo de Estado donde no necesariamente el cubano de a pie se va a beneficiar. Ahí está el mejor ejemplo con el Sheraton. El Sheraton que ahora lo administran los gringos, ¿no? O los americanos. Pero ¿cómo le van a pagar al señor que limpia la piscina o la señora que limpia los cuartos? No, mira, estamos de acuerdo que la única solución viable, positiva para el caso cubano es la completa liberación, democratización de nuestro país. Pero hay grados, hay etapas, hay niveles. Cualquier cosa sería menos mala que la que tenemos actualmente. Que cualquier cosa sería menos mala que la que tenemos actualmente. Obvio, es preferible una China o una Corea del Norte, pero no queremos a la China. Queremos mejor una Corea del Sur. Quieren un Costa Rica. O un Costa Rica o un Chirrico. O un Puerto Rico, obvio. Pero es gradual. Economía con libertad. Es gradual. No pueden quererlo todo el norte. Entre Hillary y Trump, ¿cuál de los dos podría beneficiar más a ese pueblo en los próximos cuatro años? Brevemente para entonces hacer una pausa. Estamos tan preocupados por las soluciones de los problemas de los cubanos que nos hemos concentrado acá en tratar con los cubanos. Y solo decirle a demócratas y a republicanos, esperemos que el que gane sea muy solidario con el pueblo cubano. No solamente porque nos conviene a nosotros, le conviene a ustedes también. Claro, absolutamente. Cuando digo a ustedes, digo a ellos, a los norteamericanos. Es preferible una nación democrática al sur de la Florida que una dictadura comunista que miren el problema que le ha causado en Venezuela y en otras áreas del continente. Tengo que hacer una pausa y cuando regresemos su hermano y su mamá, que tenemos el gusto de tenerlos aquí junto con usted. No se vayan. Ya regresen. Este es el video del recibimiento de la familia de José Daniel cuando llega por primera vez a Estados Unidos, que hace unas pocas semanas. Y tenemos aquí a su señora madre, la señora Amelia. Muchísimas gracias, Amelia. Y no solamente a José Daniel, bueno, también a Luis Enrique, que lo hemos visto durante unos cuantos años en los programas de televisión. Gracias a usted, sobre todo, por haber venido a nuestros estudios. Yo sé que usted no está bien de salud. Pero el que ha tenido hijos, el que es madre y sabe lo que es tener que pasar, bueno, no sabe. Se puede imaginar lo que es tener que pasar. Su situación, usted con dos hijos presos en huelgas de hambre, recibiendo torturas, perseguidos por el gobierno cubano. Volvió a ver nuevamente a José Daniel hace cinco años que no lo veía. Y entonces, dígame, ese momento cuando usted lo ve, ¿qué siente? ¿Qué pasa por su mente? Yo me puse contenta, me tenía ganas de llorar. Yo no sé cuántas cosas yo tenía en ese momento. Este es un momento de felicidad. Vamos entonces a recordar un poquitico los momentos de tristeza. Explíqueme qué es lo que uno siente cuando tiene a dos hijos presos porque han estado en actividades políticas. Bueno, yo me sentía orgullosa de tener dos hijos con ese patriotismo y ese valor que tienen ellos, ¿no? Pero también me sentía muy mal de salud porque eran huelgas de hambre, eran golpes, eran celdas de castigo y todo eso yo me ponía a la muerte. Yo dejaba de comer cuando estaba, este que era el que más huelga hacía, cuando estaba en huelga de hambre, que yo lo veía así, yo no tenía valor ni de ir a la prisión a verlo. En las condiciones que me decía la esposa y la hija mía, la hermana de él, es que él estaba, yo no tenía valor de ir allí. Y usted me decía tampoco tenía ganas, valor de comer. Tampoco, no me daba deseo de comer. Claro, pero si los hijos no comen, ¿cómo va a comer uno? ¿Cuántos años fue eso, doña? Bueno, siete y ocho, ¿no? Ocho años con ese sufrimiento en la piel. Y en la cabeza, que la cabeza luego yo decía de aquí para San Luis de Agua, que es el psiquiátrico de Oriente. No, claro, que ustedes sabían el costo emocional que estaba pasando su madre, que no te he dado la palabra, Enrique. Claro, pero María Elvira ya también lo sabía, porque muchas veces se lo decíamos antes que nos llevaran a prisión, que no solamente podían encarcelarnos, que también podían asesinarnos. Igual que en estos momentos, al regreso de José Daniel a Cuba, corre ese riego. Y ella tiene que estar preparada para eso. No es nada fácil un hermano, un hijo, que esté corriendo ese riego, que esté pasando por esa situación, pero hay que hacerlo y es un sacrificio que merece Cuba y que merece el pueblo cubano. Y ella lo sabe y ella lo ha afrontado muy bien. Y ahora te cuenta los momentos de más sacrificio, pero no te cuenta también la valentía que tenían, que ella, mi esposa, la esposa de mi hermano, hasta los niños pequeños, mi niña, los dos niños de mi hermano, los tres niños de mi hermano, iban frente a la prisión y se plantaban también en huelga de hombres frente a la prisión, de ahí eran reprimidos, se lo llevaban en un auto patrulla por la fuerza, lo tiraban como un saco prácticamente para adentro de la patrulla, muchas veces esposadas, y a los niños también lo maltrataban y lo llevaban para un calabozo, allá lo trataban de intimidarlo, para sacarlo de ahí de frente a la prisión que no nos brindaran el apoyo que nos estaban brindando en el momento que estábamos nosotros reclamando un derecho. Porque no solamente en Cuba, mucha gente se confunde y cree que ir preso a Cuba es estar privado de libertad. No, en Cuba estar preso es estar en las garras de la dictadura, que en la calle oprima a su pueblo, imagínense, detrás de una reja donde no hay cámara, donde nadie ve, te asesinan, tratan de humillarte, de pisotearte, de doblegarte, en pocas palabras. En el caso de los presos políticos de hoy en día, tratan no de asesinarlos físicamente, sino de asesinarles el alma. Y nosotros no nos dejamos asesinar el alma, por eso eran las huelgas de hambre, eran las protestas, eran el apoyo de ellos en las calles. Y por eso te decían que no se podían poner al lado tuyo los guardias, porque entonces le ibas a pudrir. El cerebro. El cerebro. Lavarle y después que pudrirle. Déjame entonces solamente presentarle una pequeña sorpresita que tenemos, que es la hermana de ustedes, porque es que usted es Mariana Grajales, ¿no? Todos sus hijos estaban en la oposición, los dos varones y la hembra que está con nosotros desde Austin, Texas, que no pudo venir a nuestros estudios, Ana Belkis. ¿Cómo está? Ahí está, Ana Belkis, la vemos. Ustedes la pueden ver cómo está y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Gracias. Ana Belkis es la que tú, cuando tus dos hermanos van presos, tú eres entonces la que tomas el liderazgo de la Unión Patriótica de Cuba, ¿o me equivoco? En el CL en ese momento. Perteneciamos al Movimiento Cristiano de Liberación. Al Movimiento Cristiano de Liberación. Entonces, dame una anécdota de tu momento cuando te tocó el momento de tomar el mando y seguir adelante. Adelante, Ana. Bueno, nada, realmente fueron días muy largos, muy difíciles y muy oscuros. Porque los agentes de la Seguridad del Estado, los agentes por la frita, ellos decían, si tú dejas la oposición, la situación de tus hermanos va a mejorar en las prisiones. Si tú continúas activa, si continúas recogiendo firmas para el proyecto Varela, si continúas reuniéndote con gran cantidad de personas, pues la situación de ellos va a empeorar. Pues te sientes como entre la espada y la pared, pero tu dignidad no te permite rechazar ni una cosa, ¿sabes? Ni la otra. Hay que continuar. Ellos estaban presos por una causa y esa causa hay que continuarla. Y encima de eso, hay que reclamar cada cosa por la libertad de ellos, porque estaban injustamente encarcelados, siendo torturados, siendo reprimidos de las prisiones, siendo golpeados, padeciendo todo tipo de condiciones infrahumanas y crueles. Muchas gracias, Ana. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Me encantaría poder seguir conversando. Solamente le quiero dar la palabra a tu mamá, porque, bueno, señora, usted, como me dijo al principio, usted tiene que estar altamente orgullosa de todos estos hijos. No todo el mundo puede hacer esto, ¿no? Y usted sabe que hay una fibra especial en su familia. Me quedo sin palabras. A mí me voy algo. No, estamos haciendo un pequeño tributo a usted, en compañía de sus dos hijos y de su hija, porque la realidad es que se lo merecen. Porque ellos, los dos presos, ¿no?, en aquellas situaciones tan duras. Entonces, mi hija, recogiendo firma, corre para la Habana para ir a la iglesia de Santa Rita, con las damas de blanco, y después caminar por las calles. Y yo me quedaba sola, y aquello era lo que más me torturaba, la soledad. Claro que sí. Porque especialmente los vecinos no eran los mejores para ayudar a uno en nada. Porque incluso teníamos un vecinito joven que era informante de la seguridad del Estado. Y ya usted sabe, era una cosa que me sentía muy mal. Cuando no había nadie en la casa, yo me sentía muy mal. Sí, tiene que ser, y ustedes también se tienen que sentir. Veo que están un poco... No, pero recordando... Sí, pero generalmente recordando cuando yo sabía que ellas estaban portándose firme y valientemente fuera de la prisión. Cuando yo iba a una prisión, mi fórmula era que los mayores problemas había que tenerlos de inicio. Si no, nunca te iban a respetar. Y cuando ellos me decían, ahí te vas a morir en huelga de hambre porque no nos interesa, y de momento, 10, 15 días después, yo veía que cambiaban el rostro y que cambiaban su discurso, yo decía, mi familia sigue plantada frente a la prisión y ya se están rindiendo. Es decir, nuestra lucha dentro de la prisión necesitaba o pasaba el éxito del apoyo que ellas nos daban desde afuera. Y es lo que menos ha mencionado ella, pero era lo más importante en ese momento. Ella es tan valiente como todos ustedes, oposición. Más, yo diría que más. Voy a hacer una pequeña pausa. Rápidamente, y nuestra hermana principalmente, que es la que llevaba toda la carga de la familia por las enfermedades de mi mamá y la avanzada edad. Nuestra hermana era la que estaba al frente del MSL, de la recogida de firma. Incluso era una de las más destacadas, las damas de blanco en todo el oriente de Cuba. Y también con toda la carga de la familia, porque recordemos que eran cuatro niños pequeños también en la familia. No, sin duda. Muchas gracias. Gracias, Anabel, por estar con nosotros. Y gracias a usted, vamos a hacer una pequeña pausa y cuando regresemos, quiero entonces que me digas eso nuevamente. Porque cuando él regrese a Cuba podría estar en peligro. Ya regreso con más. Bueno, la familia Ferrer, me dices que cuando regresen los próximos días, José Daniel, ¿cuál es tu temor? Sencillamente, María Elvira, cualquier persona que esté jugando el papel que le está jugando tan importante en Cuba en estos momentos, corre riesgo su vida completamente. Hemos publicado incluso videos de algunos intentos de la policía política sobre agresiones físicas y cosas premeditadas contra él, que gracias a Dios hemos podido frustrar. Ahora su regreso, con la gira exitosa también que ha tenido por muchos lugares, el respaldo hacia la oposición cubana en términos general, corre mucho más peligro. Porque es una persona que está cogiendo un nivel, no solamente dentro de la isla, sino también en el exterior, y la dictadura va a tratar por todos los medios de quitarlo desde el frente. Sencillamente, vemos el ejemplo de Laura Poyán, del mismo Eduardo Payá y de mucha otra gente que han eliminado, y él en estos momentos representa algo más. Y cuando tu madre oye eso, cuando usted oye eso. ¿Qué me queda? Rezar todas las noches pidiendo por su vida, por su salud y por su suerte. Así es. Que es lo único que me queda, porque no puedo hacer otra cosa. Te agradecemos infinitamente que nos hayas regalado esta hora, no solamente usted, señora, todos nuestros respetos a Anabel, que muchísimas gracias a ti también, Luis Enrique. Y yo sé que tú quieres despedir el programa con una canción que la han hecho los artistas, que pertenecen a la Unpaco, que se llama Le Queda Poco. Le Queda Poco, sí. ¿A quién hacen referencia? Y mira, Mario, primero también doy la gracia a ti y al canal, y decirle a Luis Enrique y a mi madre que le agradezco su preocupación, pero como bien dicen estos artistas de Unpaco, a la dictadura le queda poco. Bueno, esperemos. Le vamos entonces, nos vamos con la canción y nuevamente muchas gracias. Gracias a ti. Y esperemos poder vernos todos hacer una entrevista similar en Santiago. A mí me encantaría poder ir a Santiago, a La Habana, de punta a punta, pero como ustedes saben, todavía no he tenido la oportunidad porque no me dejan entrar. Nuestra invitada especial en una Cuba Libre va a ser. Eso viene. Gracias, señora, muchas gracias. Nos vamos entonces con Le Queda Poco. Fuego, 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 fuego. Ya casi 60 años, la ocupación de cargo y el instinto de conservación deshumaniza. Pero gracias a Dios, la conciencia popular de cambio ha llegado hasta los mismos cargos. Son ustedes. Los que oprimen son ustedes. Los que nos tienen atrasados nosotros son ustedes. Los que nos tienen pasando hambre a nosotros son ustedes. ¿Qué les pasa a ustedes? El estratega Puchaman. Mucho más.